...procesos denominados de meteorización. Consisten en la alteración inicial de las rocas en el mismo lugar en que se encuentran a merced de los elementos meteorológicos y biológicos. Los procesos de meteorización son físicos y químicos. En el primer caso, producen una rotura o desintegración de la roca sin transformación, mientras que en el segundo dan lugar a una alteración de las propiedades químicas de sus componentes.